¿Cómo no te voy a querer? Si tu horizonte es mi frontera ¿Cómo no te voy a querer? Si me tienes prisionera ¿Cómo no te voy a querer? Si para ti soy la primera Si de este amor nació una estrella Que me alumbra así y no está ¿Cómo no te voy a querer? Si recordas todo mi ser Si vestimos la misma piel ¿Cómo no te voy a querer? 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 Porque vale todo el oro Más de lo que pueda imaginar Mi refugio Mi refugio, mi tesoro Mi más dulce compañero ¿Cómo no te voy a querer? 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 ¿Cómo no te voy a querer?